Hola comunidad de DH, estamos aquí en Lima con el gran Hans Gutiérrez para hacerle una gran invitación al TG Redes Lab de septiembre de este año. Sí, nos vamos a Barcelona, a Barcelona nos vamos, entre el día 17 y 21 de septiembre. Nos vamos a un laboratorio, campamento de aprendizaje de todo lo que es cultura colaborativa. Lo último, lo último, cultura colaborativa. Queremos invitarlos a todos, Hans va a estar ahí con ustedes, con nosotros, queremos invitar a toda la comunidad peruana, a todos los amigos de DH, a Lobosito, a Miriam y a todos los que nos conocen para que nos veamos el 17 de septiembre en Barcelona. Un abrazo grande. Ahí nos vemos. Estamos aquí en desde Lima. Hola chicos, estamos aquí desde Lima junto con el gran Hans Gutiérrez para hacerle una gran invitación al TG Redes Lab de septiembre de este año.